O sea, de familia no la tienes que escuchar Lo capo con lo capo y yo soy la mamá Lo secreto es solo con quien puedas confiar Más te vale, no rompes la muertad Hay niveles para todo en esta vida No jodemos con personas desconocidas Ni un amigo nuevo, ni una haría 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 Sume la cara, Gaspar Noé Esto no dispara la vacía Vivía, vivía, noche vista Me manda esta duro dinamita Tatúa de pie hasta la nuca Vestida de negro como quica Vivía, vivía, noche vista Me manda esta duro dinamita Leche con azúcar Ella tiene mentiras, brazúcar Esa mami, es una G She got hips, I got a grip for A lot of ass, don't need to have more I know it's sweet, I like that I got word that is wet, well let's drown Toot it up, back it up, slap it down Don't say a word or what you heard from when I came around You get it fresh, you get this work right when you come in town Need you right here I know you the queen of giving ideas No, my new friends don't bring the hype here No, you got problems but it's not fit Cosas de familia no las tienen que escuchar Los capos con los capos y yo soy los papas Los secretos solo con quien puedas confiar Más te vale, no rompes la muerte Ni un amigo nuevo ni una arilla La Rosalía Ni un amigo nuevo ni una arilla